Hola colegas, voy a coger un aporte de cómo reparar el IMEI a 1.03, binario 2. Voy a mostrar el modelo, IMEI a 0.35M, binario 2. Lo vamos a reparar con Pandora, ahora en Pandora nos vamos a la pestaña de Samsung, IMEI a 0.35M y le hacen un backup de radiofrecuencia, leen las particiones y leen las particiones de radiofrecuencia. Ya cuando tengan eso, se van a Spectrum, acá ponen CPU, Tigger T606.64, ponen el IMEI ahí, cuando ya ponen el IMEI, generan uno, 35, 8, 9, 1, 7, 4, 9, listo, cuando ya tienen generado, tienen que ser del después, copian el IMEI y topean. Ponen el IMEI, que es, son esos dos puntos. ¿Pueden hacer eso? Uy, ya me dio miedo. Si, pero lo hace, van a internet, ¿qué onda? Van a internet, ¿qué onda? Van a internet, lo voy a ver bien. Si tenemos internet, por favor. Si tenemos internet, lo voy a ver. A ver, por ser un poco más malo. Pero le di reset a mi ADM y lo recupero. Me duele, ¿qué lo es? No sé si es el mismo, pero el Leo le distante el reset a mi ADM para que lo recupero. Ahí está, ahí lo reparó. Y ahí lo cambió el IMEI, ahora lo vamos a prender. Y luego prendemos. Y ahora nomás esperamos que prenda. Ahí ya le puse un chip y ya me tomó 4G. Y para que vean que es el mismo teléfono. El XP, el SN y el IMEI que le escribimos acá. 616. Y listo, colegas. Así como se les repara el IMEI. Con Pandora a la 03 Minario 2. 221. 1616. 221. 5,5. 5,6. Y listo, lo que quede a la video. Puede a mi ADM. 221. 3,5. 221. Y listo. 7,7. 8,9. Gracias.